A que el dolor sigue presente, logro marcar un precedente y hoy, hoy sigues mal A que el recuerdo esté en tu mente, como si fuera ayer lo sientes y hoy, hoy sigues mal Confiabas en el tiempo como aliado para sanar tus heridas, mientras vives encerrado en el recuerdo y no encuentras la salida Y te destruye como el veneno, que gota a gota llena la casa, y la amargura es como un trueno, que estremece toda tu casa Y la venganza entró en acción, pero aquí te presento el perdón, porque el perdón es Es más que un sentimiento, es más que una emoción, el tiempo no te ayuda, tuya es la decisión Enfrenta ese tormento y sal de esa prisión, aunque no fue tu culpa Aquello que pasó, aquel suceso duro te marcó, pensaste que lo habías olvidado, pero no Que ya no te afectaba ni pasaba por tu mente, pero volvió a afectarte y todavía está latente Desde aquel momento has continuado por la vida, esperando que sea el tiempo el que sane las heridas A veces lo has recordado y con nada de templanza, has pensado en la opción de acudir a la venganza Sí, fue doloroso, no fue nada bueno, pero el resentimiento es similar a un veneno Que gota a gota tomas para no enfrentar la pena, pero termina contigo, te destruye y te envenena Como tóxico que acaba con el alma y corazón, que te presente el odio como una gran opción Pero al final tú eres quien recibe la aflicción, pues se enfermó tu cuerpo por la falta de perdón Y te destruye como el veneno, gota a gota llena la taza Y la amargura es como un vuelo, que estremece toda tu casa Y la venganza entró en acción, pero aquí te presento el perdón Porque el perdón es Es más que un sentimiento, es más que una emoción El tiempo no te ayuda, ya es la decisión Enfrenta ese tormento y sal de esa prisión Porque no fue tu culpa Otorga el perdón Perdona y saca todo veneno guardado, permite la salida del rencor acumulado Perdona, reacciona y regresa al presente Lo que pasó se fue, ya no lo tengas pendiente Quizás hayas pensado que no hay una razón Que no fuiste culpable de lo de tu corazón Pero en ocasiones el perdón por algo trágico Habrá que darlo, aunque suene lógico Como aquel caballero que por ti fue malherido Tomando tu lugar te dio un regalo inmerecido No suena razonable, tampoco apetecible Pero te perdonó y hoy por eso eres libre Y qué mejor ejemplo que la vida de Jesús Que no tenía que hacerlo, pero en una cruz Llevó toda la culpa, que agobió su corazón Pero con todo y eso recibiste su perdón Y te destruye como el veneno Y gota a gota llena la casa Y la amargura es como un duelo Que estremece toda tu casa Y la venganza entró en acción Pero aquí te presento el perdón Es más que un sentimiento Es más que una emoción El tiempo no te ayuda Tuya es la decisión Enfrenta ese tormento Y sal de esa prisión Aunque no fue tu culpa Otorga el perdón ¿Qué pasa? Gracias por ver el video